Hola a todos, bienvenidos a otro vídeo Repara tú mismo. En este caso el vídeo es una vídeo respuesta a una consulta que me ha hecho uno de los seguidores del canal sobre un problema con las tostadoras. Voy a dedicar este y otro vídeo, este en concreto a cómo realizar las medidas del hilo de Nicrom, de la resistencia interna de la tostadora y comentar algunos fallos que suelen tener las mismas y cómo podemos comprobarlo. Y el segundo vídeo lo dedicaré a, por ejemplo, una tostadora que pudiera estar cortocircuitada, cómo podemos realizar las medidas sin que nos salte el magneto térmico de la vivienda o el diferencial. Lo veremos cómo se puede realizar con una bombilla, pero primero vamos a realizar, ya digo, las pruebas básicas. Normalmente los fallos de las tostadoras suelen ser dos o tres, no suelen tener muchos más problemas. El primer fallo que suelen tener, y es que se quede algún trozo de pan carbonizado, quemado, en un lateral. Ese pan poco a poco se va retostando, va quedando negro, va quedando carbonizado, y el problema que tiene el carbonizado es que en sí es un conductor, es carbón. Entonces, podemos tener una derivación eléctrica entre uno de los hilos de nicrón, del lateral de la tostadora, y la masa metálica, el alambre que tiene en los laterales, la chapa metálica. Con eso lo que tendríamos es que entre uno de los polos del enchufe y la toma de tierra, tendríamos continuidad, tendríamos resistencia, cuando debemos tener infinito. Al tener esa resistencia, si la misma es muy baja, nos salta el diferencial de la vivienda. Es el primer fallo que tenemos que comprobar. Segundo problema, luego lo comprobaremos con el polímetro. Segundo problema que suelen tener las tostadoras, y es que el hilo de nicrón se llega a quemar. Por lo tanto, como son dos resistencias en serie, para media o doble potencia, la tostadora lo que hace es que no calienta en absoluto. Cuando tengamos que buscar una rotura del hilo de nicrón, id a buscarla siempre en las uniones que tiene el mismo. Aquí no sé si se va a apreciar ahora por el tema de la luz. A ver si voy viendo el foco un poco consigo que lo veáis. Pues tenéis que buscar esa rotura siempre en los remaches laterales, donde el hilo de nicrón acaba y se une con el cable eléctrico. Y también debajo de las protecciones, de los soportes que tiene en el lateral la tostadora. Estos que tenéis aquí. Si veis un lateral que está ligeramente chamuscado, es uno de los síntomas de que puede estar ahí la rotura. Una solución podría ser estirar, recoger parte de ese hilo o quitarle una espira y unir los mismos sencillamente con un lazo. Engarzamos los dos hilos, los chafamos y conseguiremos continuidad eléctrica. Eso no es una solución que se puede llegar a realizar. Y luego, otro fallo que ya es un tanto más complejo o menos habitual que pueda pasar. Y es que se cortocircuita el hilo de nicrón de la tostadora. Que se cortocircuita el hilo de nicrón, tendríamos que ir a buscar el problema entre su entrada, los cableados que llegasen a la pequeña placa electrónica que lleve o la entrada de alimentación. Ya que un cortocircuito, estamos hablando de una resistencia que tiene una serie de vueltas, es muy alargada. Es bastante complicado que se pueda cortocircuitar entre la entrada y la salida, que muchas veces está justo en el otro extremo. Pero bueno, son las tres posibilidades que podemos tener. Vamos a hablar de, o ver la primera, cómo la mediríamos. El problema de la derivación a tierra. Lo primero que haremos será medir la bobina, el estado del hilo de nicrón de la tostadora. Para ello, polímetro, escala de ohmios, empezaremos por la escala más baja y luego iremos subiendo. Lo primero que vamos a hacer en la escala más baja es medir el hilo de nicrón, la resistencia. He colocado las puntas en común y en medida de ohmios. Lo primero que hacemos es una comprobación de los cableados, como ya os he comentado muchas veces. Vemos que el polímetro pita. Y podemos proceder a medir el hilo de nicrón, la resistencia. Colocamos en el enchufe en los dos terminales. No tenemos medida y en el momento que pulsamos nos tiene que dar la medida de las resistencias. Aquí la tenemos, 59,0 ohmios. 58,9. Si en el momento que nosotros pulsamos no tenemos medida, seguimos teniendo esto, nos estaría indicando que la resistencia, el hilo de nicrón, está partido. Claramente. ¿Veis? Pulsando a tope, 59,2 ohmios. Tenemos el hilo de nicrón, las resistencias inicialmente bien. Pues vamos a medir ahora la derivación a masa. La derivación a tierra, lo que provocaría un salto de diferencial. Ponemos entre cualquiera de los dos polos y el terminal central de toma de tierra. Ahí la tenemos. Pulsamos y inicialmente en la escala más baja, la de 200, no tenemos una derivación. Mantenemos pulsado y vamos a ir subiendo de escala a ver si en algún punto encontramos derivación. 2K, 2.000 ohmios, 20K, 20.000 ohmios, 200K, 200.000 ohmios, 2 megas, 2 millones de ohmios, 20 megas, 20 millones de ohmios. Si hubiéramos tenido una pequeña derivación en estos puntos, sería para revisarla, pero inicialmente no tendría que saltar el diferencial de la vivienda. Un diferencial de vivienda salta sobre los 10K ohmios, sobre los 10.000 ohmios. 20 millones de ohmios es muy elevada y no saltaría, pero bueno, inicialmente no tenemos completamente correcto, ya que no hay ningún tipo de derivación. Vamos a intentar simular una derivación. Para simular una derivación, pues nada, cojo un trozo de papel de aluminio, lo meto en uno de los laterales y tocamos la masa metálica. A ver si consigo cada primera. Ahí la tenemos. Tal como veis, estamos tocando la masa metálica con el hilo de Nicrom, por lo tanto, estamos generando una derivación a tierra. A 20 millones de ohmios ya no nos mide, nos da cero, o sea, derivado completamente. Vamos a ir bajando de escala. En la escala de 2K, 2.000, nos está dando unos 100 y algo ohmios. Bajamos a la escala más baja, la escala de 200, y nos está dando 98, 75, 68 ohmios. Cuando estábamos diciendo que a partir de 10.000, ya salta el diferencial. Nos está dando 53, 58, va oscilando, por lo tanto, clarísimamente, un problema de derivación a masa. Saltaría el diferencial a la primera, vamos, nada más tocásemos la tostadora. Vamos a quitar esa derivación. Y, tal como veis, volvemos a tener aislamiento. Estas son las medidas más básicas que podríamos hacer directamente en la tostadora, sin desmontar nada. Ya para el resto de medidas tendríamos que quitar la carcasa y comprobar el interior. Si estuviera partida la resistencia, el hilo de nicrom, tendríamos que ir comprobando punto por punto en qué punto se pudiera haber partido el mismo. Si tuviéramos una derivación, lo dicho, buscar que no estuviera un trozo de pan tostado. Si tuviéramos una derivación, generalmente, sacudiendo la tostadora y retirando el trocito de pan carbonizado, podemos solucionar el problema sin tener que desmontar la misma. Y, una cosa que también hay que tener en cuenta, tener en cuenta que las tostadoras consumen bastante intensidad. Esta está del orden de 4,9 amperios de consumo y es una tostadora de las pequeñas, de las de unos 1.000 vatios, 900 vatios aproximadamente. Si tenéis una tostadora muy potente, de 2.000 vatios, por ejemplo, de las más grandes, que puede hacer 4 tostadas y demás, tened en cuenta que 2.000 vatios es un consumo bastante importante. No estaría mal el aparato, sino que podríais tener mal el magnetotérmico de la vivienda, o que estuviese el enchufe de la vivienda cogido con las tomas de iluminación, por lo tanto, no aguantaría tanta potencia. Eso a veces sucede, que los enchufes, en lugar de cogerlo en el circuito de enchufes, los eletroicistas, por conectarlo con rapidez o no comprobarlos, los cogen en un circuito de iluminación. El enchufe tiene voltaje, pero salta cuando le pedimos una potencia elevada. Es otro fallo que podemos encontrar también en la vivienda. Pues nada, ya para el siguiente vídeo, haremos una serie de comprobaciones con un hipotético cortocircuito, en la tostadora, como lo comprobaríamos con el cable con bombilla, como se podrían hacer las pruebas. Pues nada, un saludo, espero serle de ayuda al usuario que me ha pedido esta consulta, y nada, que os haya gustado el vídeo, saludos, y que sigáis visitando la web y los vídeos, repara tú mismo.